de la reforma y el tema que tienen ellos pendientes en cuanto a la sección 59. ¿Pero qué pasa con la Secretaría de Gobernación? Es otra de las instancias en la que también ha recaído responsabilidad para darle solución a este tema, el tema educativo. En el caso de la Secretaría de Gobernación, nosotros hemos señalado que hay una corresponsabilidad, pero ellos en su oportunidad han establecido que no es responsabilidad de ellos, que es responsabilidad del gobierno del Estado y en todo caso de la SEP. Cuando hablamos con las autoridades aquí del Estado, nos dicen que esto se está haciendo con el aval de la Secretaría de Gobernación. Entonces observamos que nada más echan la bolita. ¿Se lavan las manos? Se lavan las manos, pero nosotros decimos que los dos son corresponsables, la Secretaría de Gobernación, específicamente el subsecretario y el gobernador del Estado. Pero hay que recordar que la Secretaría de Gobernación también está involucrada en este tema porque hay peticiones de carácter político por parte de la sección 59 y que le corresponde darles solución a la Secretaría de Gobernación. Situaciones de carácter, podríamos llamarlo político, entre comillas, pero que son asuntos que están ventilando por la vía legal. Efectivamente, la instrucción que tenemos nosotros del maestro Juan Díaz de la Torre, que es el presidente del Consejo General Sindical del CENTE, es de que no afectemos a terceros, que no suspendamos clases, que se siga trabajando y la dirigencia estatal con la dirigencia nacional vayamos trabajando las acciones políticas y las acciones jurídicas. En las acciones jurídicas quiero informar de que los juzgados federales ya fallaron a nuestro favor. Establecieron de que la regularización tal como la quiera hacer el gobernador del Estado es incorrecta. Sí debe de haber regularización, dice el dictamen, pero no como la tiene instrumentado el gobierno del Estado. Entonces, les indican que vuelvan a retomar la regularización, pero con la participación de los actores, en este caso en la 59, los padres de familia. Y nosotros en esa parte vamos. Entonces, al dictaminar a nuestro favor, quiere decir que ya no debe de haber retención de salarios, no debe de haber bajas a las plazas y deben de entregarse los documentos a los alumnos por la vía jurídica. Por otro lado, en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Luis Miranda estableció que es responsabilidad del gobernador y que es de la Secretaría de Educación Pública. Por eso decía que en la SEP ya ha habido algunos avances. Y bueno, ante toda esta cuestión que hemos hecho en la Cámara de Diputados Federal, del exhorto poder comentar que la acción que tenemos nosotros para llevar a cabo es, como lo ha habido y cumplimiento a este punto de acuerdo de que ya lo resuelvan, pues es tener que ingresar una solicitud de juicio político al gobernador. ¿Van a promover un juicio político? Pues no nos queda otro camino. Quiero comentar también que la gran mayoría de compañeros maestros, la gran mayoría de padres de familia lo que quieren es bloquear. ¿Quieren bloquear? Bloquear. ¿Bloquear en Oaxaca? En Oaxaca o en algún lugar, hasta que nos resuelvan. Pero la instrucción que tenemos nosotros es que eso no es correcto y Oaxaca no se lo merece. Por eso es de que vamos nosotros a esta vía que es la acción ahí que nos permite las leyes para que el gobernador a ver si de esta manera puede voltear los ojos y resolverlo. A ver, un juicio político al gobernador, la razón pues sí es entendible, ¿no? No le ha dado solución al tema de la sección 59. ¿Cuándo y ante quién se va a promover este juicio político? Bueno, haciendo una revisión de lo que establecen ahí los reglamentos en la Cámara de Diputados Federal, todo ciudadano está en su derecho de ingresar o de solicitar un juicio político, en este caso nosotros ante el gobernador, por las razones que hemos expuesto. Y para ello se hace el documento, lo tienen que asignar ahí ciudadanos, en este caso nosotros, en representación de todos, y de ahí ir a oficialía de partes. Y en oficialía de partes dejar esa solicitud y enseguida la oficialía de partes lo tiene que turnar a la comisión que tiene la Cámara de Diputados para este caso y de ahí darle curso, pues. ¿Esto sería a partir de cuándo? ¿Este mes? Pues ya la próxima semana. La próxima semana, iniciando mayo. Sí, no tenemos otra opción. Esto lo hemos comentado con las autoridades del IEPO y de repente ellos dicen, pues, están en su derecho. Y es precisamente el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca otra de las instancias, lo mismo que la CEP, lo mismo que Gobernación, el IEPO, es otra de las instancias encargadas de atender este tema educativo. ¿Aquí cuál ha sido la postura que ha tenido el IEPO ante este conflicto que parece avanza, avanza y avanza y no encuentra un camino por donde diluirse y tener ya un estado tranquilo, un ambiente de paz en el ambiente educativo? La postura de ellos de entrada es de que nos van a resolver, pero ellos dicen que si nos resuelven se convierte en problema porque la otra sección les haría una serie de movilizaciones aquí en el Estado. Y entonces lo que ellos quieren evitar es que la otra sección ahí se movilice más de lo que ha venido haciendo y por eso no nos entregan, no nos resuelven esta problemática. Yo me he atrevido a decirles, entonces, ¿quién o cuándo o cómo? Porque ahorita, con todo esto que acabo yo de informar, ya están los elementos. Entonces, ¿el Instituto Estatal de Educación Pública estaría actuando de una forma cuidando intereses de un grupo o con tal de que no le provoque molestias? Aparte de que cuida los intereses de un grupo, cuida su puesto. Hubo un funcionario de ellos ahí que se reunió con unos padres de familia y autoridades y se atrevió a decirles que no se los puedo dar porque si se los doy, pues yo pierdo mi puesto. ¿De ese tamaño? De ese tamaño. Entonces, yo digo que aparte de cuidar los intereses del grupo, yo digo que es del gobierno del Estado. Yo no creo que sea de la otra sección porque ellos representan al gobernador y si representan los intereses de la otra sección, bueno, ya está medio ahí complicado el asunto. Pero aparte de eso, también cuidan ahí el puesto, como se dice. Entonces, yo he atrevido a decirles que espero cuándo va a haber un funcionario que tenga la talla para que resuelva. Y si por resolver, ahí tiene una sanción, pues yo creo que al final los funcionarios, ese es su papel. Profesor, comentaba usted hace algunos instantes la participación de padres de familia, padres de familia que le han comentado que están dispuestos a comenzar a bloquear. De hecho, ustedes ya han tenido que recurrir a algunas acciones de este tipo, bloquear el aeropuerto y manifestarse y hacer prácticamente lo mismo que está haciendo la sección 22 porque no les han dejado otro camino. Sí, hemos tenido mucha presión de los padres de familia, pero le insisto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que viene desarrollando ahí la línea institucional, esto no es correcto porque ellos establecen que por eso están los canales legales, los canales políticos. Y entonces yo sí quiero manifestar que tenemos todo el respaldo de la dirigencia nacional para que esta problemática se resuelva, que es lenta la resolución, pero yo estoy seguro de que se va a resolver. La administración del gobernador Gabino Cueh termina en el año 2016, ya vienen elecciones para diputados federales, próximamente elecciones para elegir al nuevo gobernador en Oaxaca. ¿Hay confianza de que este asunto se resuelva antes de que se vaya a Gabino Cueh? Debe de resolverse antes de que se vaya, porque él en su toma de protesta dijo que iba a respetar, atender y resolver todas las demandas de las minorías. Y nosotros aquí somos una minoría, ¿no? Por supuesto. Pero responsable, institucional, y pues vamos a seguir trabajando. Yo tengo fe en que se resuelva. Pero una minoría a la que no quieren atender, por temor a que una mayoría les haga relapos. Pues yo digo que la razón de todo esto es ahí el hecho de que nosotros venimos aplicando la reforma educativa, y la otra sección que es mayoritaria, pues está en contra de la reforma educativa. Yo creo que aquí lo que el gobierno del estado debe de hacer, pues es respetar a unos y a otros. Si la otra sección no quiere que se aplique, bueno, pues adelante. Si nosotros queremos que se aplique, pues que se lo respete, ¿sí? Aunque yo creo que esta es otra parte que había que comentar. Al no haber ley estatal de educación, otra vez nos estamos rezagando, porque mientras en otros estados donde ya hubo ley estatal armonizada, la estatal con la federal, pues la reforma educativa va avanzando con todos los apoyos que traen. Y aquí que todavía no se deciden, los apoyos que corresponden a Oaxaca producto de la reforma educativa, pues no se ven. ¿Le parece bien si hablamos de estos apoyos? ¿De qué manera se verían reflejados? Y si la sección 59 que ha permitido precisamente los censos en las instituciones ha recibido parte de sus beneficios. Esto lo platicamos regresando del corte. Profesor Joaquín Echeverría Lara, el dirigente de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto auditorio es Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!